Hola, bienvenidos a mi canal. El tema de hoy es un poquito complicado de explicar, pero bueno, voy a intentarlo. Lo he grabado en diferido, no en directo, como suelo hacer últimamente, porque, no sé, me interesa más así, juntarlo así. Fanatismo, elitismo y victimismo. Van unidos en los videojuegos, van unidos. Hay fanáticos que creen que un juego en concreto o una consola en concreto es lo mejor que hay, no hay otra opción, lo mejor es esto, punto. Luego están los elitistas que dicen, no, es que yo soy un gamer, pero los demás son casuales, yo soy pro, los demás son mancos, yo soy el mejor jugador de tal cosa, entonces yo sé de lo que hablo. Tengo consolas de hace 30 años y por eso sé más que nadie. Yo tengo frigorífico desde hace 30, o sea, bueno, de siempre, desde que tengo uso de razón y no sé cómo funciona. O sea que, no me digas que porque tienes una consola sabes cómo funciona. No me digas también que como tú juegas muy bien un juego ya eres, ya tienes la potestad de decir, pensar lo que te da la gana, porque, ah, es que, claro, como yo soy el mejor jugando a esto, pues, o de los mejores jugando a esto, pues yo sé más que tú, mil veces. Y luego está el victimismo, cuando llega uno de estos que empiezan a decir, a sentar cara a tradera, ¿no? Es decir, los que juegan a estos juegos son gilipollas, los que juegan a estos juegos son inteligentes, los que tienen esta consola son inteligentes, los que tienen esta otra consola son gilipollas, dentro de la comunidad de esta consola hay gente cerrada, imbécil, estúpida, y dentro de esta comunidad no, son todos muy guays, ¿no? Y luego van y les dan por todos lados, les dan por el Twitter, les dan por el Facebook, les dan por el YouTube y tal, y empiezan a decir, oh, yo no dije eso, no sé, pedid perdón, y sus amigos le defienden, y empiezan a atacar a los que les han dicho, a los que les han atacado, se van a ir a comentar en artículos por ahí, y decir, ah, mira, hay que defender a este chaval. Como veis, no voy a decir nombres, no, no voy a decir quién ha hecho esto, ni qué, podemos dar muchos ejemplos, pero para qué, no me hace la pena. Entonces, simplemente es una reflexión, no va a ser un vídeo muy largo, espero. Vamos a ver, a mí me revienta mucho, me está tocando mucho los juegos últimamente, de una semana para esta parte, hay gente que está diciendo que hay que amar los videojuegos, y para amarlos hay que respetar a todas las consolas, a todos los juegos, y jugar a todo, y respetarlo todo. Bien, estoy de acuerdo, sí, sí, estoy de acuerdo. Hay que jugarlo a todo, hay que disfrutar de todo, aunque no se puede. A mí me gustaría leerme todos los libros del mundo, pero no tengo tiempo. ¿Me gustaría ver todas las películas que han salido en la historia? No puedo. Tampoco puedo ir a todas las películas que están saliendo de estreno, no puedo, no tengo tiempo ni dinero para todo eso. Entonces, todos tomamos decisiones basadas en los datos que tenemos. Cuando elegimos un juego, una película, un libro, o una obra de teatro, o decidimos ir a un partido de fútbol y no a otro, es porque hay preferencias. Me gusta más este tipo de películas, me gusta más este tipo de libros, o me gusta más este partido de equipo de fútbol, o me gusta más lo que sea. Elegimos. Evidentemente no podemos probar todo, tenemos que basarnos en los datos que nos dan. ¿Quién nos dan los datos? Los medios de comunicación, la prensa, son los que tienen los datos. Los youtubers que lo han probado, gente que lo ha probado, los foros en internet. Tú te vas por internet, entras ahí en foros, entras en blogs, en videoblogs, en YouTube, en Twitter, en Instagram, y tienes información sobre cualquier juego que ha salido que vaya a salir. Si ha salido, tienes mucha más información, por supuesto, que de ninguna manera. O sea, si un juego ya ha salido, hay información para aburrir en internet. Y si un juego va por salir, pues va a tener información de todo tipo. Hay que tener en cuenta que hay que cribar lo que es información, de lo que es opinión, de lo que es rumor, y de lo que simplemente es alguien que ni ha visto el juego, pero lo critica porque no le gusta. O al revés, que es un fanático y dice, o sea, lo que sería un hater, que lo odia y simplemente echa mierda al juego sin haberlo tocado. O el que es un fan absoluto y dice, el juego va a ser buenísimo, macho, si no has jugado, ni sabes de qué va, por qué va a ser buenísimo. ¿Por qué es un fan de la saga? Hay que tener cuidado con eso, hay que tener cuidado con eso. Cuando buscamos información hay que ver si la fuente es fiable, si nos está diciendo algo interesante, si realmente lo hace porque quiere ganar visitas, si es un youtuber, o porque quiere promocionar su web, o porque hay intereses personales. Tanto para criticar como para lavar un producto puede haber intereses detrás. Puede haber dinero de por medio. Lo que no puedes hacer es ir diciéndole a la gente, oye, que mira, que hay que amar todos los videojuegos y hay que probarlos todos. No puedes probarlos todos, no puedes, pero hay que respetar a todos los videojuegos. A todos los videojuegos y a todas las consolas. Perfecto. Y luego no empiezas a decir, no, pero en la comunidad de tal hay gente con la mente cerrada que compra X juegos que además son una mierda porque hay que comprar los otros. Y esos juegos que son una mierda, que son los que compra la mayoría de la gente, perjudican a los buenos juegos que no se venden. No, hombre, no, no, eso no funciona así. Eso no funciona así. No le puedes echar la culpa a las personas porque elijan un producto y no otro. No puedes hacer eso. Esto es mal. Está mal. Es un error. Y si haces eso, pide disculpas. Te has equivocado. Es como decir, en España gana cierto partido político, no voy a decir nombre, porque la gente los vota y son gilipollas. Entonces estás llamando a todos los que votan a ese partido que está ganando gilipollas. Cuando esa gente la llaman gilipollas, se cabrea y entonces devuelven la insulto con el mismo grado o peor. ¿Vale? ¿Lo entendemos? Pues con las plataformas de videojuegos o con los videojuegos pasa lo mismo. Si a la comunidad, una comunidad de... Porque las comunidades no solamente son los de Sony, de Playstation, Xbox, Nintendo, PC. En el PC, por ejemplo, hay muchas comunidades para un solo videojuego. Hay comunidades de videojuegos concretos. Ya no hablamos de consolas en general. No es que yo soy un Sonyero, yo soy un Nintendero, yo soy un Xboxero, yo soy un PCero. No, aparte de ser PCero, a lo mejor yo... Dices, no, yo es que soy PCero, pero soy fan absoluto de Mass Effect. A Mass Effect no me lo toques, ni me lo menciones. O de Dark Souls. Yo es que soy un fan absoluto de Dark Souls. Me da igual que Dark Souls esté en PC, que esté en Xbox, que esté en PlayStation 4. Porque yo no voy a jugar. Me da igual la plataforma. Mi juego preferido es Dark Souls. Y no te metas con Dark Souls porque soy un fanático de Dark Souls. Y como te metas con Dark Souls, te voy a insultar a saco. Aunque tenga razón en lo que está diciendo, incluso. Porque soy un fan de Dark Souls. Yo no soy fan de Dark Souls, a ver, es un ejemplo que estoy dando, ¿vale? Entonces, los fanáticos están en todas partes. Pero los que, al revés, los que odian, haters, están también en todas partes. Entonces, si tú vas con buena fe diciendo... Porque lo crees así. En la plataforma de tal... Cualquiera de ellas, las que queráis. Pero igual, Nintendo, Xbox o Sony. Hay jugadores cerrados y estúpidos que solo compran estos juegos, que son los que más se venden, que son los juegos que son malos. Aunque no tienen ningún interés. O que mira, te están engañando porque todos los años son lo mismo. Estás faltando en el respeto a esa gente. O sea, no estás metiéndote con el juego ni con la plataforma. Te estás metiendo con la gente que lo compra. Cuidado, ¿eh? Ese es el matiz. Esa gente se siente ofendida y va por ti. Y no solamente esos cerrados, sino los abiertos también. En general, los de toda la plataforma. Porque dice, está diciendo que en esta plataforma somos una comunidad de gilipollas. Aunque no sea un insulto directo, pero ya te sientes ofendido y vas a contraatacar. Y vas a ir a por esa persona que te ha insultado. Tienes que ver el fanatismo y el odio y tal. No, pero tú lo has generado. O sea, estás generando ese fanatismo y ese odio atacando a unas personas en concreto. Y es normal que te vengan a ti a decirte, no, pero ¿qué estás contando, payaso? ¿No? Es lo que te vas a decir. Porque hay que tener cuidado con estas cosas. Hay que ir, ser más... Aparte, te estás equivocando. Porque se vende un producto más que otro no hace que... O sea, además dices, no, es que se vende mucho este producto que es malo y en detrimento de este otro que se vende poco y es bueno. Y entonces, como este que es bueno no se vende, pues va a desaparecer. Bueno, pues a lo mejor es bueno para ti. Pero no es bueno para la mayoría. ¿Va? Es evidente. ¿Por qué muchos dicen? Es que, por ejemplo, el Metroid es buenísimo en Nintendo. Buenísimo. Yo no discuto que sea buenísimo. Pero Nintendo no saca más. ¿Es culpa de la gente de Nintendo que no ha comprado el Metroid o es culpa de Nintendo que ve que no es rentable y no lo saca? A lo mejor es buenísimo, pero la inmensa mayoría de la gente que no tiene Nintendo no lo ve así. Dicemos, no, no. Ya está. Pues si no vende es porque la mayoría no lo entiende como que es bueno. El Xenoblade, que va a salir un Xenoblade 2, si miramos sus ventas, dice, coño, sea una mierda de ventas en proporción a otros títulos de Nintendo. Un Mario, un Pokémon o un... Un Zelda se vende que te cagas. Pero cualquier otro producto de Nintendo no se vende ni de lejos comparados con esos. Entonces está destruyendo la industria, está destruyendo Nintendo y esos tres juegos. ¿Tiene la culpa la gente que le gusten esos juegos y no los otros? En Sony o en Xbox, los que más se venden son los Fifas y los Call of Duty. ¿Tiene la culpa la gente? Comprar o compararse esos juegos que le gustan. Si les gustan, les gustan. Nos vamos a meter en el saco de los gilipollas, de los imbéciles, que mira, es que estáis comprando esos juegos que todos los años son los mismos, os están ahí engañando, es que sois tontos. No, comprar también, comprar el Quantum Break, que es muy bueno. O comprar un Chartres 4, que es muy bueno. También se vende un Chartres 4 bien, también se vendió el Quantum Break. Tanto como quería vender un nuevo, porque al final terminó de sacar por el Steam. Pero bueno, tuvo sus ventas. A ver qué parte no entendemos que estos son empresas y que quieren ganar dinero. ¿Qué parte no entendemos? ¿Y qué parte no entendemos que los gustos de la gente no se pueden controlar ni... y mucho menos es atacarles. Si tú quieres hacer que alguien se dé cuenta de que a lo mejor... O sea, tú piensas, tienes tú, 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 piensas que una cantidad de gente muy grande se está equivocando haciendo algo, lo peor que puedes hacer es atacarles. O sea, si tú quieres convencer a la gente que vota el partido mayoritario en España, tendrás que intentar convencerles de que se están equivocando y dándoles alternativas. Oye, mira, no votéis este partido porque hace esta serie de cosas. Podéis votar como alternativa a este otro que parece más legal, más limpio, más correcto que el otro. Argumentar, no insultar. Y con los videojuegos pasa lo mismo. Decir a la gente, oye, mira, deberías de comprarte el Gravity Rush 2 porque es una maravilla de juego de la PlayStation 4. Deberías de comprar el X-Blade, el Xenoblade 2, este que bueno salga, o el Xenoblade 1 que bueno salió, porque era buenísimo, un grandísimo videojuego de error. En vez de comprarte, o vale, está muy bien, te compras el FIFA o Call of Duty, que bueno, a ti te gustará, pero deberías dar una oportunidad también, por ejemplo, a otros juegos que han salido que están muy bien y a lo mejor te gustan. Podrías dar una oportunidad a Falloon, puedes dar una oportunidad a Nier Automata, a lo mejor te gustan. Y te voy a decir, ay, ¿por qué? ¿por qué? Pues mira, tiene estas cosas, Chubi, que está aquí a mi lado, la veis, a Chubi. Bueno, es una cosplayer, pero bueno, ella es Chubi. Pues Chubi, pues enseña las braguillas, el culete, es muy guapa, que está a los ojos tapados, pero es muy guapa. Pues oye, a lo mejor te interesa jugar este juego, porque puedes verle las braguillas a Chubi, además es un juego de acción, tienes que tener ahí habilidad, Hassan Slade, dando dos palos, los jefes son muy, tienen su propia estrategia. Ah, pues oye, pues a lo mejor me gusta y tal. Entonces, tienes que intentar convencer a la gente, dando argumentos válidos, buenos, alternativos, que les digas, oye, mira, este camino que estás siguiendo, no puedes decirle, vamos a ver, este camino que sigues, a lo mejor está bien, ¿no? Porque a ti te gusta, muy bien, pues si juegas solamente Call of Duty y a FIFA, o incluso GTA V, que ya no es ni un juego de fútbol, ni un juego solo de tiros, si juegas esos juegos, oye, está bien, porque están muy bien, están muy bien esos juegos, la verdad, y tal. Pero quizás deberías plantearte que hay otros juegos que, mira, están bien, y te voy a explicar por qué están bien, te voy a decir por qué están bien, y darle unos argumentos interesantes para que la gente empiece a pensar, coño, voy a abrirme la mente, o como diría alguno, porque tenía la mente cerrada, según estos, voy a abrirme la mente y voy a probar otros juegos a ver si me gustan también. Y también te pueden decir, oye, que yo solo tengo dinero para comprarme los juegos al año, entonces, como me gusta FIFA y Call of Duty, pues lo tengo claro, es lo que voy a comprar. Ahí no puedes decirle nada. Y dice, bueno, pues, o te voy a decir, mira, bueno, sí, es verdad, ¿y qué juego me recomendarías que me pueda gustar? A ver, ¿qué te gusta a ti? Pues me gusta un juego que sea, tal, tal, tal. Pues tú piensas y dices, pues mira, te recomiendo este o el otro porque pueden gustarte. Y puede estar bien, a lo mejor te picas, a lo mejor pruebas y te gusta. Hay mucha gente que en Dark Souls decían que era muy difícil, que era imposible, que te hagan que coger y ni siquiera lo han probado. Dice, pero lo has probado. Yo creo que hay otra gente que dice, es que se me dicen que es muy difícil. Y digo, pues tú lo has probado. Y luego lo han probado y dicen, hostia, pues está de puta madre. El juego era difícil al principio, pero luego te vas acostumbrando y le coges el truco y ya no es tan difícil. Pues ya está, entonces. Pero eso es un buen argumento, ¿no? Es decir, no, no, deja la mierda esa que estás jugando y juega esto que es lo bueno. Porque entonces te van a salir contra ti y te van a decir, es que eres un gilipollas. Entonces está el fanatismo, el elitismo. Y lo otro que ha dicho. El victimismo. Cuando te vienen contra ti y te dicen, no, eres un gilipollas porque estoy diciendo todo esto, porque tú has provocado que te digan que eres un gilipollas, pues vienes diciendo luego un vídeo, ah, me voy a ir de YouTube, me voy a ir de Twitter, me voy a ir de todos lados porque me han acusado de ser un gilipollas. Y me han puesto a parir, pues es normal, porque tú las has provocado. Luego está lo del fanatismo, que bueno, es que contra el fanatismo no se puede, a ver, vamos a intentar resumir. Hay tres cuestiones. El fanatismo. Contra el fanatismo no se puede combatir, y ahí no en contra. Con el fanatismo, si vas en contra, vas a hacer que se refuerce. Si tú a un fanático atacas a su fanatismo, le insultas o dices que lo que él cree es una mierda, va a reforzarse sus ideas y va a ir a más, en vez de ir a menos. Entonces nunca te enfrentes a un fanático porque tienes todas las de perder y le vas a dar más razón. Tienes que explicarle, mira, lo que estás haciendo, a ti te parece bien, pero mira, hay otras alternativas mejores. Tienes que ser pedagógico, didáctico, explicarle las cosas para que entienda que eso que hace puede haber una alternativa y a lo mejor le sacas del fanatismo con un poco de suerte. El elitismo. El elitismo es cuando alguien se coloca en una posición donde se cree superior o mejor que los demás. Se cree superior a los demás, mejor que los demás, porque dice, no, no, pero es que yo soy un tío grande porque yo amo todos los videojuegos, pero yo soy de todos los videojuegos, si me van a elegir, prefiero a esta marca. O sea, que hay un poco de fanatismo ahí, pero bueno. Amo todos los videojuegos y hay que respetarlo todo, pero claro, luego no empiezas a buscar de términos que si gamer, que si pro, que si tal, y decir a los que no son ni gamer ni pro, mancos, inútiles, casuales, o sea, claro, yo como soy grande, yo soy bueno, yo soy un pro, un hardcore, pues tengo que decir que los que somos pro y hardcore, que sabemos de videojuegos, que estamos por encima de todo lo demás, pues somos la élite, a los que no son uno de nosotros tenemos que llamarles juegos para casuales, juegos para mancos, juegos para gente que no tiene ni puta idea de lo que son los videojuegos. A pesar de decir, hay que respetar a todo. Digo que hay que respetar a todo, pero son palabras bonitas, porque luego, ahora la verdad, soy ineditista. En vez de decir que hay que amar todos los videojuegos y respetarlo todo, y luego portarte como un pedazo de cabrón, pues no, no casa, no cuadra, ¿vale? Y ya está, es así, los tres puntos, el fanatismo, el elitismo y el metimismo. Y el metimismo viene a raíz de que eres un elitista, criticas a los fanáticos, los fanáticos ponen contra ti, te dicen que eres un gilipollas, y entonces te van a llorar porque, oye, es que mira lo que me dicen, si yo soy un tío grande que quiera a todo el mundo, no, no, pero eres un elitista. ¿Vale? Elitistas, fantrafonáticos, al final termina en metimismo. Y es así como va el rollo. Y ya está. Venga, hasta luego. Adiós.